Bienvenidos a Manualidades TocToc Hacemos un corte vertical en la cartulina y luego damos forma a la mariposa solo por uno de los lados Podemos realizar la forma que queramos ya que la izquierda y la derecha son iguales Hacemos el trazo, luego hacemos el doblez con la corta uña, doblamos y cortamos Ahora hacemos el molde de la parte central de la mariposa, el cuerpo de la mariposa Y hacemos la misma técnica, hacemos el doblez con la corta uña, doblamos y cortamos Luego realizamos algunos adornos a la mariposa por la parte de adentro Puede ser en forma de gota, puede ser en círculo o en estrella o en forma de corazón En las que ustedes deseen Les recomiendo que si van a hacer la mariposa en cartulina, utilicen un plumón permanente De color negro, un plumón permanente o indeleble Ahora cortamos por la parte de afuera de la mariposa para que la marca de plumón negro nos quede como un borde Marcamos también con plumón negro en la parte central de la mariposa, igual también los adornos Hacemos un círculo con el compás, cortamos para que esta sea la cabeza de la mariposa Realizamos dos perforaciones para que sean los ojos Ahora utilizamos un chenil o limpia pipas, cortamos por la mitad, tendremos dos pedazos que utilizaremos para hacer las antenas de la mariposa En este caso hacemos un rollito desde la punta hasta la mitad, igual con el otro y tendremos las dos antenas Hacemos pespuntes dentro de la mariposa Y algo muy importante, suscríbete a mi canal, que dentro de poco voy a subir más videos con manualidades más avanzadas Tengo muchos años haciendo manualidades de todo tipo Voy a subir tutoriales de fofuchas, cajas de regalo, tarjetas scrapbook, trabajos con reciclaje, banderolas, trabajos para el colegio, trabajos con tecnopor Dibujos a blanco y negro, tipo retrato, pinturas en lienzo, pintura en madera, figuras con limpia pipa, decoraciones para baby shower, fiestas infantiles, paneles, de todo Si te gustó el video dale un me gusta y comenta, gracias